En las 10 de la mañana con 11 minutos vamos al contacto con Freddy Valenzuela y esta novedad que es la incorporación femenina a la agrupación Lince en las Fuerzas Operativas. Vamos Freddy, que nos contás al respecto, están ya las postulantes para esta modificación al régimen que bastante suceso ha tenido últimamente en la seguridad pública. Freddy. Muchas gracias compañeros y bueno, la novedad que va haciendo dentro de la policía la incorporación de mujeres al grupo Lince, ellas a partir de hoy se incorporan a esta agrupación de la Policía Nacional van a hacer un curso, no es que ya directamente entran, uno de los requisitos es que sean efectivos policiales y lo otro es que concluyan este curso antes de ser parte del plantel del grupo Lince propiamente dicho. Comisario Gustavo Ruiz Díaz, esto para ustedes es la primera vez que se está haciendo que mujeres van a poder ser parte del grupo Lince. Sí, así mismo Freddy, un día muy importante para el grupo Lince, donde estamos abriendo las puertas a las mujeres es un paso muy importante para nuestra unidad y también para la institución policial. Ahora bien, ¿qué cantidad de mujeres son? Ahora estamos teniendo 42 mujeres que se inscribieron para someterse a unos exámenes de admisión para luego tener la cantidad requerida que es de 30 mujeres por el momento. Es decir, que hay un cubo para 30 mujeres pero se presentaron 42. Sí, así mismo, estamos teniendo una vacancia de 30 mujeres de los cuales van a someterse a unas pruebas para poder tener a las mejores. Ahora bien, comisario, ¿ellas van a poder actuar en la calle, hombre y mujer, mujeres solas? ¿Cómo va a ser? ¿Ellas van a ser las motociclistas, las que van a estar manejando las motocicletas también, no? Sí, en este curso ellos van a estar preparadas para ser conductoras y también acompañantes en los diferentes servicios que se les pueda presentar. Ellos van a estar en condiciones de actuar como un lince natural. Muy bien, muchas gracias, comisario. Son 112 los hombres que están también preparados para hacer este curso. ¿Qué dura? ¿Cuántas semanas, me dijo, comisario? 12 semanas. 12 semanas. Bueno, muchas gracias, comisario. Bueno, vamos a hablar, comisario, podemos hablar con las chicas, tenemos la autorización para hablar con las mujeres, muchas gracias. Buenos días, oficial Daisy. ¿Querés ser lince? Sí, esa es la idea, ese es el propósito. Y porque el lince ha dado a la ciudadanía una visión de una policía positiva que ayuda al ciudadano, es decir, ha renovado la visión de la ciudadanía con referencia a nosotros y es un nuevo desafío. Es un desafío personal entonces también, ¿no? Personal y para la mujer policía. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Oficial Carmen Mongelos, ¿es también para ustedes las mujeres ganarse un espacio de protagonismo? Buenos días, exactamente. Es un momento que las mujeres también, se nos da a las mujeres para poder demostrar que nosotras también podemos, que estamos a nivel de los hombres, que podemos cumplir lo que ellos cumplen normalmente y enaltecer más lo que el lince, ¿verdad? Esa es la idea, el propósito. Vamos a hablar también con Joana Guánez, su oficial. Joana, decime, ¿te ves sobre una de estas motocicletas manejando a toda velocidad? Buenas. Sí, claro que sí, por supuesto. Me veo y estoy orgullosa de estar acá y me decidí, entonces voy a regresar. Yo confío mucho en mí y en mis compañeras también. Bueno, muchas gracias Joana Guánez y gracias a las señoritas también que nos han dado este momento para poder conversar con ellas. Imagínense, es un espacio, nos decía también el comisario Ruiz Díaz, es un espacio de igualdad en donde se va a demostrar que dentro de la policía tanto las mujeres como los hombres pueden y están trabajando a la par. Estas son las instructoras, son tres mujeres que han sido preparadas para ser las instructoras y acompañar de manera más directa a sus congéneres en este proceso de preparación. Y las chicas van a hacer el mismo, pero el mismo curso que hacen los hombres y van a tener que hacer las mismas actividades que hacen los hombres. Y bueno, son un espacio de 30 mujeres las que van a quedar de este grupo de 42 que se presentaron y son 112 los hombres que se presentaron para este curso del INSEE. Y bueno, lo que podemos informar aquí desde el cuartel central de los Linces en Asunción. Volvemos con ustedes compañeros, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias Freddy con ese reporte y la mujer que va conquistando más espacio.